¿Qué pasa papis? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya hablamos, si no han visto el video pasado de Control de Bank, los invito a verlo porque si están apostando y están aprendiendo a apostar, este video está muy chingón. Ahorita vamos a hablar un poco de NFL, lo que ha pasado papis, como los Cowboys son la mierda de la mierda. Estoy harto wey, pero también hablaremos un poco de futeuropeo. Estoy aquí con el güero Picks, con Ser Jaime Romero papis. Vamos a darle unos 20 minutitos a Picks de NFL, de fútbol de todo papis. ¿Cómo están? Pues muy contento, la verdad. Muy contento de estar acá otra vez compartiendo fórum con el buen Sir James y AJ Bauer. Tren mexicano, salado de los salados. Y justamente yo empezaría con eso de los boys, porque ahí me llevó entre las patas este cabrón. No me avisó a tiempo que traía Cowboys Moneyline, sino yo me hubiera rajado. Y la verdad eso se me hace una mamada, de muy mal gusto, pero bueno. Pero eso también hay que decirlo, wey. O sea, la gente que dice, no mames, wey, estás al lado de este... O sea, de verdad es una mamada. Hace rato me le digo a un amigo, ¿qué apostaste? No te quiero decir por la cabala. Ay, wey, chinga tu madre, wey. Es una pendejada. O sea, wey, si quieres que por decirme el Picks se va a perder, no apuestes, wey. O sea, que güero meta Madrid y pierda el Madrid. Es que la saló. O sea, neta, no busquen discursos pendejos para... ¿Cómo la vas a salar tú, wey? O sea, qué pendejada. O sea, como mames, a mí me encanta. O sea, rostizar al buen Bauer es de mis pasatiempos favoritos. Pero sí, la realidad es que, a ver. Hay gente que sí se lo cree, wey. O sea... Y para la banda que no siga al güero en TikTok, que yo ahí conocí al güero, wey. El güero es un personaje que recibe mucho hate, wey. Pero lo toma de una manera muy burda. Los haters son tus fans, wey. Sí, wey. Por Cristiano Ronaldo. No, claro. Justo yo iba a citar ahorita a Cristiano Ronaldo. Podríamos citar incluso a Kanye West, ¿no? Me preocuparía... Dice Kanye West, me preocuparía más si no hablaran. Claro, wey. Y Cristiano dice, pues... Y yo coincido, la verdad, con Cristiano. O sea, la gente tiene envidia de mí. Soy guapo. Soy buen futbolista. Por eso le tiran mierda al güero hoy, pero... Pero, pues, ¿qué se le hace? A ver, ¿qué quieren empezar a hablar? ¿Vamos a hablar del Real Madrid y el Barcelona o qué? ¿Quieres entrarle a fútbol? Yo ya estaba listo para rostizar a Dakota. Ah, bueno, empezamos con Dakota. Salió hoy a decir Jerry Jones que sigue teniendo un coreback franquicia. Que sigue teniendo un coreback que va a ganarle un Super Bowl. Y yo no sé si este carnal ya le está pegando la edad. Ya le está pegando una enfermedad. Porque de verdad tienes que estar estúpido para seguir pensando eso, wey. Es inexplicable. Y yo pensé... Yo la verdad pensé que ya Jerry Jones iba a cambiar el discurso después de lo que vimos el domingo. Ahora me lleva a pensar algo que ahorita también podemos platicar del caso de Daniel Jones. Y es que, ¿será que hay alguna especie de colusión entre Dakota y Jerry Jones con el contrato? Algo que no sabemos, algo shady. Porque, a ver, yo a Dakota Prescott, y lo platicábamos ayer, hoy no es ni top 10, ni tal vez top 15 corebacks en la NFL. Top, vamos a decir 10 corebacks en la NFL mejores que Dak Prescott. O sea, entras y ahí de sobra, creo, ¿no? Y ahí de sobra. Patrick Mahomes. De entrada. De entrada. Este... Obviamente, Josh Allen. Josh Allen. Joe Burrow. Joe Burrow. Justin Herbert. Justin Herbert. Lamar Jackson. Jalen Hurts. Jalen Hurts. Tu Atago Bailoa. Tu Atago Bailoa, wey. Stafford. Stafford. Goff, sin pedos, wey. Hay más nueve, wey. Dame uno más. Hasta, wey, te juro, piquete es mejor que es imbécil, wey. O sea, yo no sé qué más, wey, hasta los... Rookies, wey. Jimmy G. Purdy. Purdy, wey. Brock Purdy sin pedos. Brock Purdy sin pedos. Ahí son 10 corebacks mejores que Dak Prescott. Metería posiblemente a Kirk Cousins, incluso. Kirk Cousins, 11 corebacks. Claro, wey. O sea, es imposible que haya 11 corebacks mejor que Dak Prescott. Y hoy Dak Prescott se me hace de una altura medianona. Aquí lo pondría a nivel Gino Smith, ¿sabes? Exacto, wey. Pero la... Kyler Murray saludable, mucho mejor que pinche Dak Prescott. El problema es que si tú comparas a Dak Prescott con Gino Smith hoy en día, Dak Prescott es un coreback que gana 40 millones de dólares. Y es un coreback del cual se esperó mucho sus primeros tres años. Tuvo temporadas de novato buenas, medianamente buenas, que llegaba a playoffs pero le faltaba dar ese saltito. Le armaron equipo. Tenía a Zekiel Elliott que ya se terminó por quemar. Ha tenido siempre muy buena línea ofensiva. Hoy Dallas es una de las mejores defensivas de la liga. Y este señor se sigue achicando en los momentos grandes. Contra San Francisco fue frustrante. Bueno, nosotros que traíamos Dallas Moneyline, yo me salí al tercer cuarto. Tiene años que no dejaba de ver un partido donde hubiera apostado antes de que acabara. No, 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 es horrible. Estaba Dak Prescott ya tirando pases con los ojos cerrados, bombazos, a ver a dónde caían. Zach Wilson es mejor que Dak Prescott, te lo juro. Y yo ya estaba, yo y la gente de Dallas estábamos pidiendo a Copper Rush. Ya queríamos ver a Copper Rush. Yo no quería verlo, yo quería que lo dejaran ahí, que se hubiera humillado. Esa es otra, esa es otra porque cuando a Dak Prescott, y lo hizo la temporada pasada, no le empiezan a salir las cosas. Empieza con tantito dolorcito en la muñeca, tantito ya sáquenme de aquí. Y pues la verdad, los aficionados de Dallas, que son aficionados muy fieles, que son el típico aficionado del que todos tenemos un amigo fan de Dallas, del cual nos burlamos año tras año porque te dicen... Un equipo de mucha tradición, ¿no? Claro. Y esos aficionados te dicen año con año, este es nuestro año. Y tú te ríes. Y hoy dicen, oye, ya, Dakota Prescott. Pero fíjate que yo pensé que sí iba a ser un año de los cabos, te voy a decir por qué. Tú decías. Salud. Siento que... Gracias. Siento que hay equipos... Definitivamente estamos en una liga de NFL donde el coreback, con un buen coreback, tienes un mejor equipo. Pero voy a los 49ers. Para mí los 49ers son el equipo para ganar el Super Bowl de este año. Están para cualquier cosa. Y no tienes un coreback protagonista. Tienes un coreback que funciona con el sistema. Brock Purdy es muy bueno. Pero Brock Purdy no se equivoca. O sea, Brock Purdy está ahí, sabe lanzar... Esos dimes que estaba tirando. No mames, güey. Yo dije, Cowboys ya llegó a ese punto de... Ya no vamos a... O sea, Dak Prescott ya no es protagonista. Queremos que funcione con el sistema. Con que no pinches lance intercepciones a lo pendejo como fue la temporada pasada. Vamos a tener un equipo ganador. Y pensé que sí, pero no. Y es que Dallas tiene equipo. Dallas tiene equipo. No tiene mariscal de campo. Exacto. Exacto. Y en ese sentido, San Francisco sí está para cualquier cosa los 49ers. A mí todavía yo estaba un poquito escéptico. Ya después de verlo el domingo, Shanahan para mí es de lo mejor que hay en el cocheo, en la NFL. El equipo funciona bien como sistema. Funcionó bien con Jimmy Garopolo, que es un coreback muy de promedio para abajo. Y llegó al Super Bowl con Garopolo. Tiene piedras importantes en la ofensiva. Tiene una defensiva muy fuerte. Bosa es un animal. Y Brock Puri hace lo que tiene que hacer. No se equivoca. Brock Puri es muy, muy, muy bueno. Es muy inteligente. Los pases los pone muy precisos. Si tú veías los primeros pases que tiraba Dak, estaba tirando todos arriba. Muy cerquita de una intercepción. Le costaba un tiempo más al receptor ir a bajar el pase. Brock Puri se lo estaba poniendo a las manos. Tiene a Divo Samuel, que le da muchas alternativas a esa ofensiva. McCaffrey sigue siendo un animal. Lleva cuántos touchdowns seguidos. McCaffrey es un enfermo. Es el mejor jugador de la Liga. O sea, en todos los 49ers, ¿eso es su favorito también para quedar campeón? Yo no veo cómo no queden campeones. Yo hoy veo a 49ers como claros favoritos. Bueno, es que con un 5-0, verga. Pero sí, un equipo... Y un 5-0 que para mí es muy diferente al 5-0 de Filadelfia. No ha perdido. Ah, claro, güey. Muy diferente. Muy diferente. Y Brock Puri no ha perdido desde que es titular, güey. No ha perdido temporada regular desde que es titular. O sea, el único partido que perdió fue porque se lesionó, güey. Sí. Pero ya eran play-offs aparte. Ya eran play-offs, ajá. Y es una historia muy parecida a la de Tom Brady, Mr. Irrelevant, Brock Puri, San Francisco. Un O de Rated, güey. Yo diría que Pordy está por ahí también. A ver, pues vámonos a la semana 5, ¿no? Vamos a sacar de que puros money lines de quién creemos que va a ganar o handicaps. Vámonos primero. Thursday Night tenemos Broncos Chiefs con más 10 y medio de los Broncos. Si algo, Chiefs, no haces cubrir la línea. ¿A ti te gustaba Broncos con handicap? Chiefs, la temporada pasada, solamente cubrió la línea en los 15-18 partidos tres veces, güey. Los Chiefs se agarran money line. No se agarran con el handicap que está. Los Chiefs no les gusta cubrir la línea. De verdad, está cabrón. Bueno, lo que pasó hace dos semanas con el tema de Mahomes, ¿no? Pero el money line de Chiefs está en menos 600. Híjole. Yo ahí diría, es que Wilson también dices, ¿qué pedo? Russell Wilson, increíble. Wilson no da garantías de nada. Y cuando tenemos solamente un partido, esto es como un pensamiento muy personal. Tenemos un partido en prime time y tenemos un equipo fuerte entre cómics. Bueno, los Chiefs, alguien. Un equipo muy serio, ¿no? Contra alguien como Denver y entonces tú vas a dar 11 en el único partido, dices, verga, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí agarraría un poquito, subiría un poco más la línea de Denver. Voy a agarrarlo live. Pero, uy, menos un Chiefs. Yo me gusta el under. Estoy leyendo que el clima va a estar culerón. Puede que llueva. Y cuando llueve, es under, papi. Pues mira, Denver es hijo de Kansas, se sabe. No, no es para menos, ¿no? Los últimos en temporadas. De los últimos cinco partidos solo ha cubierto uno Kansas. Menos ocho y medio estaba esa línea. De ahí no cubrió el pasado, menos doce y medio. No cubrió uno antes de eso, menos nueve. No cubrió uno antes de eso, menos once y medio. Y no cubrió dos antes, menos trece. Entonces, aún así, yo sí soy renuente ya a confiarle un peso más a Russell Wilson. Sí, no, ya estoy arduo. Ya no, nada. Güey, de hecho, yo metí broncos más tantos cuando les ganaron por 70 puntos. No, bueno, eso fue algo anal, cabrón, ¿no? Sí. ¿Pero qué les da entonces ahí? ¿El under o broncos con handicap, no? Mira, yo me iría con esta, güey. Verga. Denver más 17 y medio con el under de 54 y medio. Me mama. Me mama. A mí no me gusta nada en ese partido. Muy larga. A la larga. Nada. O sea, la vas a dejar pasar tú. Yo, el jueves posiblemente. A menos que, bueno, estamos grabando en martes. Qué güey, jueves. A mí me pasa algo. Juevesito, tienes NFL, le tienes que clavar a algo. Claro, güey. Claro. La gente que no me conoce Bauer sabe que yo soy muy de eso, pero a mí me gusta esperarme de que la última hora a ver cómo se movió la línea. Porque martes va a pasar mucho de aquí al jueves. Va a entrar dinero, va a salir dinero. Entonces, yo me esperaría. Ok, broncos, chiefs, ese creador de apuestas. O espérense a que acabe el partido. A que esté a punto de empezar y vean el movimiento de línea y también qué jugadores van a jugar. Luego, vámonos con Ravens, Titans. Los Ravens también. Yo siempre fui a alguien que apoyaba a Lamar. Me encanta ver a los Ravens, pero ya, güey. Lamar se ve incómodo lanzando. No me gusta. Los Titans. Derrick Henry. Derrick Henry ya no es el mismo, güey. Derrick Henry no es el mismo. Ryan Tannehill es un muertazo. La línea en 41. Yo ahí no veo mal Ravens. No veo mal Ravens. Vámonos Ravens, Moneyline. Tienen que ganar a Titans, güey. Yo también miraba con los Ravens ahí, ¿eh? Yo ahí no veo la verdad mal a Ravens. No son un equipo contendiente. Los Ravens siempre están muy overhyped. Vamos a armar un paralelito entre los tres. Ravens, que es el primer pick. Me gusta, ¿no? Moneyline, ¿no? Moneyline. Luego vámonos a Panthers, Dolphins. Panthers yo creo que siendo el peor equipo de la liga ahorita, ¿no? Contra unos delfines que son muy buenos, güey, pero me caga su defensiva. ¿Te saltaste el de los 49ers, güey? ¿O qué pedo? No, los 49ers acaban de jugar. O sea, a ver, es Ravens, Panthers, Colts. Hasta acá me sale pinches 49ers. Ah, listo, listo, listo. Que tú estás viendo otra lista. Yo también los tengo en un orden diferente, pero vale, madre. Panteras, delfines. Panteras están más 13 y medio, güey. No, no, no. Pues una línea alta, entre comillas, para lo que viene siendo Miami. Bueno, a mí no se me hace tan descabellado, ¿eh? O sea, Miami le puede venir a poner... O sea, esa es la cosa, ¿no? Sobre todo cuando puestas hándicaps en esas alturas de la temporada. O sea, tú sabes que si analizas la parte deportiva, puedes ver que Miami, con ganas y aprieta un tanto el acelerador, le mete 40 puntos a Panteras sin pedos. Ahora, en las apuestas hay muchas cosas, además de la parte deportiva, ¿no? Claro. Y por ahí hemos visto partidos que se cubren, como ese famoso slide de Mahomes contra los Jets. Que a los que traíamos Jets Handicap, pues le estábamos aplaudiendo a Mahomes parados, ¿no? Había quien traía Kansas Handicap y estaba muy molesto. Sí. Al final de cuentas, sí es estrategia para ganar el partido, porque ya ellas hincaban y no le daban otra posesión. Pero también, pues alguien le pudo haber dicho a Mahomes, ¿sabes qué? Tíranos paro, queremos que cubran los Jets, ¿no? Yo voy a saltarme este partido, ¿no? Para el parlay. Pues, güey, yo también. Me caen esas líneas tan altas, güey. Está muy alta la línea, yo creo que está muy alta la línea. Ni siquiera para jugar un over-under, un poco, ¿eh? Un player prop ahí, o sea, el mismo touchdown de Tyreek Hill, de Rocky Monster. Pero ya tiene que calmarse ese cabrón, no mames. O no. Anda bien. O sea, lo mismo pensarías de McCaffrey, ¿no? Y se ha cobrado, se ha cobrado. Y sigue pasándose de verga semana tras semana. Así es. Luego tenemos Colts contra Jaguars. Los Colts seleccionó a Anthony Richardson. Vi que están buscando otro quarterback. Entonces, ¿qué? Jaguars Moneyline, yo digo que sí lo pueden. A mí me mamá ahí Jaguars Moneyline. A mí no me disgusta Jaguars, pero se me hace el pick fácil en donde podría pasar algo. Llevan dos semanas en Inglaterra los Jaguars. Van a regresar. Eso le pesó a Búfalo. O sea, Jaguars ya estaba aclimatado a Inglaterra. Llegó Búfalo. Viene justo Jaguars de ganar un partido sorpresa. Para algunos era la sorpresa de la semana. Y entonces, luego esos equipos... ¿Te lo saltas? Yo me lo saltaría porque luego ahí la gente va a tener confianza en Jacksonville. Y es normal. Es normal. Vienen de ganarle a Búfalo. Pero pues ahí pueden pasar cositas, ¿no? Vale. Entonces hay que saltarlo. Luego, Vikings-Bears. Ese es un partido divisional que tendrían que ganar los Vikings. Un nuevo versito. Y yo no veo... O sea, a mí me sorprende que la línea esté en menos dos y medio. O sea, meterías Vikings a... Yo metería Vikings Moneyline. No me iría a arriesgar con la línea. Pero yo creo que los Vikings son un equipo muy superior a los Bears. Los Bears son de lo peor de esta temporada. De lo peor que hay en la NFL. Aunque el primetime pasado se vio bien, güey. Se vieron bien. Pero contra Washington. ¿Quiénes son los commanders, cabrón? ¿A quién tienen? Mélate, mélate Vikings, ¿eh? Vikings Moneyline. Vikings ha sido un equipo que ha corrido con un poco de mala fortuna. Ha tenido un calendario difícil. Vienen de perder contra Kansas. Es un partido que mantuvieron más o menos vivo hasta el final. Perdieron contra Chargers en un muy buen partido también. Yo creo que los Vikings han tenido un poco mala suerte. No son un equipo tan malo. Está lesionado Justin Jefferson. Eso sí. No va a jugar Justin Jefferson. Eso sí, güey. Pero creo que Vikings tiene para ganarle a Chicago. En el spread no me metería... Se me hace raro que esté 2.5 en la línea. Porque yo sí pondría a los Vikings favoritos. Por lo menos de 3.5. Me late que el parlay va Ravens y Vikings. A mí me late Vikings Moneyline. ¿Te gusta Vikings? Verga, güey. Lo veo perro a ese. ¿Sí? ¿Prefieres saltarlo? Güey. Mira, al final de cuentas es un divisional y juegan en Chicago. O sea, esa parte lo entiendo. Pero yo creo que los Vikings tendrían que sacarlo. Vamos a saltarlo por ahora por si sale otro pick mejor. Los Vikings le han ganado los últimos cuatro seguidos en Chicago, güey. Güey, hay uno de Bengals que me mama contra Seahawks. Ándale, Bengals, Seahawks. Saints, Texans, me lo voy a saltar. O sea, me me voy a meter Texans, pero no son equipos mierda. Este personalmente está hasta para una derechita. ¿Seahawks, Bengals? Sí, güey. Es ambos anotarán 15 o más puntos, güey. ¿Te gustan las altitas? Me mama. Sí me gusta. No está mal, ¿eh? Se la jugarían. Yo, la neta, güey, ese partido... ¿Dónde se encuentra eso, güey? Ambos equipos anotarán. En cada apuesta. Sí, 15 o más puntos que se cae, güey. Se cayó. ¿Sí se escucha? Sí. Este, 15 o más puntos de los dos equipos. ¿No te mamá, güey? Me gusta, me gusta, me gusta. Son equipos que anotan. El partido está para cualquiera de los dos. Ya despertó Joe Borro el partido pasado. Finalmente se vio muy bien. También era contra Arizona. Sí. Creo que sí está bien. Ambos equipos anotan 15 o más. Me late. Pero sí, me late partido de puntos. Me late para el parlecito. Luego tenemos 49ers contra los Browns. Va a estar bueno, ¿eh? Los grandísimos 49ers. Va a estar bueno. Watson, cuando empezamos a ver ese Watson de Texans, es bueno. Es bueno, es bueno, pero nunca va a ser lo mismo. No, nunca. Y a mí me pones a los 49ers en menos 2.35. Yo creo que los tienes que tomar. ¿Los seguimos? O sea, ¿no les va a ganar nadie ahorita? No les van a ganar los Browns. No sé si no le van a ganar a los Browns. ¿Forty Niners en el Moon Lane? ¿O te da miedo? Yo me culeo, la neta, con eso. Pero, pues sí, si te lo dan 1.40, pues tómalo. Sí, ¿verdad? Contra los Browns. La verdad es que yo, o sea, yo a los 49ers les daba por lo menos 7 puntos contra los Browns. O sea, ves... Sí, juegan en Cleveland, pero... Sí. ¿O sea, te parece barato ese menos 5.5? 49ers es un equipo muy distinto a lo que es Browns. O sea, Browns está para competirle a Atlanta, a Nuevo Orleans. O sea, 49ers es un equipo de verdad serio. Yo personalmente en este juego no lo metería al parlay y jugaría, bajo la lógica del güero que la comparto, el menos 5.5 derecho. El menos 5.5 derecho no me disgusta, pero yo siempre me voy a esperar antes de que empiece el partido para tomar el hándicap. O sea, para tomar los menos 110, siempre me voy a esperar. Pero el Moneyline, ese sí te lo puedo decir desde ahorita que San Francisco va a ganar. ¿Lo meto? ¿El Moneyline? Es que lo tienes que agarrar, sí, cabrón. Sí, vamos a metarlo. Luego tenemos Commanders contra Falcon, lo saltamos, ¿no? Ese... Pues es que los Commanders... Sí, 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 hay que saltarlo. Sí se antojan Falcons Online, pero esos son... Los Commanders dan lata, dan lata. Sí, los Commanders dan mucha lata. Luego tenemos Patriotas contra Raiders. Los Raiders acaban de ganar. Los Patriotas no traen nada. Qué pedo Mac Jones, ¿eh? Qué pedo Mac Jones. Ya la gente está pidiendo a Sape. Sí, no. Ya Mac Jones lleva dos partidos dándose unos quemones muy gachos. Sí. La verdad es que... Todos los Corvax se apellían Jones, ¿vale? Vamos a hablar también de Danny Jones, que también gana mucha pasta y no hace nada. ¿No? El Danny Jones siempre tiene cara de... ¿Dónde verga estoy? Está bien retrasado, cabrón. O sea, porque tiene esa pinche cara de que... De que no sabe ni dónde está, cabrón. Claro. Este, Patriotas Raiders lo saltamos, ¿no? La verdad... A mí... Patriotas Raiders... Yo diría que Las Vegas se vio bien ayer contra Green Bay. La defensa de Patriotas también es algo serio. Exacto. Y es lo que los pone luego en el mapa. Daró por lo contra esa defensa, güey. Sí, exacto. Pero no veo tampoco ahí a los Patriotas. Más bien, me gusta el siguiente. Cardinals Rams. A huevo. En Rams en menos 2.90. Y los Rams perdieron y... Sí, los Rams, ¿no? Los Rams ya con Copper Cups. Pucanacua sigue on fire. Se dividieron muy bien el workload. Pucanacua encontró las diagonales. Copper Cups tuvo más de 100 yardas. Me late. Y yo creo que los Rams... Las bajitas no le laten ahí. Prefiero Rams, güey. Y las bajas tampoco están tan mal, ¿eh? Sí, no, no están mal. Pero sí preferiría Rams. Yo también prefiero Rams Moneyline. Ok. Oye, Lions Bucks. Pues yo creo que los Lions Moneyline no está mal tampoco, ¿eh? Los Lions son un equipo... Pensé que Mayfield iba a hacer algo chingono hoy. Este Mayfield se me hace muy parecido a Mansell, güey. Sí. Pero sin tanto... Ajá. Tanto carisma, sin tanto... Sí meterías Lions Moneyline en 265. Johnny Football Mansell. Un padrote ese, güey. Si no han visto el documental de Johnny Mansell... No, lo echamos ayer. Yo por segundo. Recomendadísimo. Está buenísimo, güey. ¿No lo has visto? No, cabrón. ¿Dónde está? En Netflix. O sea, Untold Johnny Football. Ver. Necesito ver Netflix, güey. No ve ni madre. Johnny Football. Entonces, ¿Lions lo meten al parlay? Yo lo salto. No sé qué digas. A mí me gusta Lions. A mí me gusta Lions. Son un equipo también con muchos huevos. Me acuerdo del partido... Creo que era la semana 2. Se la jugaron en cuarto. Los hijos de la chugada. Se la jugaron primer cuarto en su propia 30 en cuarta contra Seattle. Estos cabrones ya enseñaron que los dos están de este lado. Sí, güey. Sí. Y eso me gusta porque están jugando Madden prácticamente. Tampa le ganó los últimos dos a Lions. Jugaron en el 2020 y en el 2019. Era otro Tampa Bay. Y eran otros Lions. Yo creo que hoy Lions sí le puede ganar a Tampa en Tampa. Y después viene Fila contra Eagles. Contra Jets. La delfía contra Jets, güey. Fíjate que ahí... No hablaría de sorpresa todavía, pero viendo el más menos 7, se me hace alto. Más 7, Jets. Ahí sí se me hace alto. Vamos a agarrarlo más 10 y medio, güey. Y miren lo que está... Más 10 y medio. Más 10 y medio. Jets. Y miren lo que son las cosas. El casino te da... Filadelfia visitando a los Jets en menos 7. Cuando te da 49ers en menos 5 visitando a los Browns. Claro. ¿Por qué? O sea, para mí el 5-0 de 49ers vale mucho más que el 5-0 de Philly. 100%. O sea... Yo agarro ahí a Jets más 10. Yo agarro a Jets más 10. Hasta parlay pinche Jets más 3 y medio, güey. Me gustó lo de Zach Wilson contra Mahomes. Le jugó al 2x2. Sí. El equipo se vio también que como que despertó. Ahí como que estaban decepcionados. Perdimos a Aaron Rodgers. Ahora nos queda este petardo. Ese güey se puso al saco. Como que ahí agarró la confianza del equipo. Y contra Kansas, güey. Y vienen de jugar dos buenos partidos. Desafortunadamente perdieron, ¿no? Pero han sido partidos donde se ha visto bien Jets. Bueno, no. Viene de ganarle a Denver, de hecho. Vamos con Jets Handicap. Entonces, el siguiente Giants y Bills, pero están más 14. Es que está altísimo ese Handicap. Bueno, es que a Giants, ¿cuántos les tienes que dar? Claro. ¿Cuántos les tienes que dar? Daniel Jones, cabrón. Pero como es primetime, dependiendo de dónde esté el público, no me sorprendería que a lo mejor lleguen a cubrir el más 14. Cierra, ¿no? Cierra la jornada dominical con... El dominical. Regresa a Barkley. Y de hecho, fíjense lo que son las cosas. No sé si vieron el partido ahorita Giants contra Miami. Estaba puesto para que cubrieran los Jets. Yo traía Giants más 13 y medio. Me cubrí con el under de 47, que sí se dio. Pero al final, a los Giants, ya sin Daniel Jones, ya con Tyrod Taylor, le estaban tirando pañuelos por donde se pudiera. Le estaban dando los primeros y dieces ya. Por favor, baten tres y cubran, cabrones. El casino quería, obviamente, que cubriera a Giants. La gente estaba con Miami. Al final, Tyrod Taylor en cuarta y cachito. Se queda a media yarda del primero y diez. Y pues bueno, ya no hubo manera de ayudarlos, ¿no? O sea, meterías pinches Giants más 20. A lo mejor, pero sí me esperaría a ver qué pasa el domingo. Ese yo lo olvidaría de cualquier parlay, güey. Y güey, el Monday Night, Chargers, Cowboys y Cowboys favoritos. ¿Qué les pasa, güey? O sea, ¿por qué? ¿Sabes cuál es el problema ahí antes de que yo tomara Chargers a ciegas? Que Justin Herbert luego también tiene sus momentos. Y Pechea, ¿no? Un over, ¿no? Pechea, Pechea feo Justin Herbert. La línea de 51 me parece que es la más alta de toda la jornada, güey. Pero puedes agarrar un over 45 y medio y te paga bien para el parlay. ¿O no? No, hay que dejar ese, güey. Yo diría que Giants y Dallas, bueno, dependiendo de cómo vaya el domingo para cada uno de ustedes, vean qué pedo con el Chargers. Mira, a mí de Chargers lo que me gusta ya desde ahorita y después en otro podcast platicaremos bien de movimientos en línea y demás, es que primetime underdog en casa siempre es una buena señal. Los Chargers, hombre por hombre hoy, me parece que tienen cómo competirle a Dallas. Dallas quizá es mejor equipo. No tiene coreback Dallas, lo estábamos platicando desde el principio. Pero bueno, viene de pechar Dallas muy feo en primetime. Vea otro primetime seguido. Una línea bastante, bueno, algo alta, ¿no? Un 51. Esperarse hasta el día del partido, yo también digo. Sí. Y no incluir ahorita eso en el parlay para que tampoco se esté sufriendo de que ya pegaste y te vas a esperar con qué pinche novela sale Prescott. Y sobre todo los primetimes, yo digo que son los que hay que manejar con un poquito más de cuidado, esperar ahí cómo se mueve la cosa. A ver, ya tengo el parlaycito, güey. Suéltalo. Díganme cuál sacan. Ravens Moneyline, Seahawks y Bengals, ambos anotan 15 puntos. 49ers Moneyline, Rams Moneyline y Jets más 3,5. Me gusta, me gusta, me gusta. El único que me salta es 49ers. ¿Te salta 49ers Moneyline? Es que no sé, güey. ¿En Cleveland? No, va. A ti, ¿cuál? Si podrías quitar uno, ¿cuál quitas? A ver, ¿cómo va? Ravens Moneyline, ambos equipos anotan 15. Seahawks-Bengals, Niners Moneyline, Rams Moneyline y Jets más 3,5. Verga, sí, güey. El 49ers. ¿Le salta a los dos el 49ers? Sí, sí, mames. No voy a pasar una mamada. Me van a sacar a mi 49ers. Estos cuatro fantásticos más 323. Qué poca confianza le tienen al hombre maravilla Brock Purdy. Big Cock Brock. Big Cock Purdy. Mira, ese cuarteto está cabrón, ¿no? Ahí están los cuatro fantásticos de este video, papis. Ravens Moneyline, ambos anotan 15 puntos. Juntos en Bengals contra Seahawks, Rams Moneyline y Jets más 13,5. Ese cuarteto va a pegar. Y si le sobran un par, yo sí le aviento al 49ers Moneyline. Van a visitar a Cleveland. ¿Quién concha es Cleveland? Yo diría... Yo diría lo que dice Güero, agarrar el menos 5,5 derecho de 49ers. ¿Examen? ¿Examen? A mí se me hace corta la línea. Se me hace corta. Meterle huevos, yo lo sacaría de este ticket y al menos 5,5. Agarrar el 5,5. Y no me sorprendería incluso que la línea se mueva. Ya no nos va a dar tiempo de hablar de soccer. Solo una cosa vamos a ver de soccer. ¿Es Bellingham el mejor jugador del mundo en este momento? Hoy Jude Bellingham es el mejor jugador del mundo. ¿Y el segundo mejor jugador? O sea, ¿cuál es tu top 3 de jugadores del mundo ahorita? ¿Hoy? Hoy por hoy. Hoy, 10 de octubre de 2023. Primero Bellingham, ¿estamos de acuerdo? Y con espacio. Con espacio del segundo. Te voy a decir por qué. Porque lo que Bellingham ha influido en este Real Madrid, en el Real Madrid a sus 20 años, son números que solo los comparas con un tal Cristiano Ronaldo. Claro, güey. Entonces, estamos hablando de que un chavo de 20 años llega a un equipo. ¿Qué periodo de adaptación? Que ni madres, cabrón. Empezó a meter goles el primer día que llegó. Y este Madrid hoy es candidato, es primer lugar en la liga, es candidato a ganar a Champions por Jude Bellingham. Claro, güey. Y que no le trajeron ningún delantero, ningún killer. ¿Y de Mbappé quién se acuerda? Sí, cabrón. Que lo secaron, ¿no? El Newcastle. Qué partidazo. Qué partidazo. Yo ni siquiera podría, bueno, todos coincidimos que Bellingham está cabrón. Sea o no del Madrid, tienes que reconocer que Bellingham está en un nivel pasado de verga. Totalmente. Número dos, no sé quién, güey. Es que es real lo que dice el güero. Hay una brecha muy grande, güey. Hay una brecha amplia. O sea, yo no voy a hablar ahorita de Mbappé. El París es un fracaso. Mbappé ya está pechando, ¿no? Caminando en medio campo ahí como tal Messi. También el City está... ¿Mete San Halen en ese top 3 todavía? Es que hoy Halen no está... O sea, estamos hablando de hoy. Hoy Halen no está calientito. Hoy Halen no es el Halen de la temporada pasada. Ni el City. Ni el City. Y ahí se nota la ausencia de Kevin De Bruyne. Lo hablábamos en el desayuno. ¿A quién trajo pausa así muy rápida? A un mediocampista de Wolverhampton, ¿no? Un portugués. Sí. Para suplir a... Que no juega. No. No juega. Ya está jugando un poquito Foden, pero... Pero no. O sea, el City hoy ya no es lo que era antes. Se nota la ausencia de Kevin. Y... Ah, de ahí puedes hablar de... Odegaard. Odegaard. A mí me... Modric... El monje, pues... Pues mira, Modric lo que tiene a su favor es que tiene cierta edad que se sigue manteniendo ahí. Que sigue jugando para el mejor equipo del mundo. No mames. Y eso no cualquiera, ¿eh? Porque a esa edad Zidane ya había colgado los tacos. Xavi Hernández estaba jugando en Qatar. Iniesta estaba jugando en Japón. Entonces, eso pues sí es un punto a su favor. ¿Y Messi? ¿Lo meten todavía? No. No, güey. Messi está seis meses de descanso, ¿no? Claro. O sea, de Inter, Miami creo que ya no pasó a playoffs, ¿no? Para mí, ya no puedes ahorita contar a Messi. Ni siquiera a Cristiano Ronaldo que está metiendo gol de eso. Jamal, de 16 años del Barcelona. Pues puede ser Jamal, güey. A Carlos González del Tijuana que lleva ocho goles en diez partidos. Mira, si me preguntas, ahorita mi top tres, número uno es Bellingham. Y número dos, Diego Valdés de la América. Pues una verga, Diego Valdés. O diga lo que diga. Ya me compré mi jersey, Diego Valdés. Es neta, no mames. Amo a ese cabrón, güey. Me excita bien, cabrón. Mención especial para Diego Valdés, que yo soy su fan. No, güey, muy crack. No, güey, no mames. Un pinche crack de cracks. Pero pues lo de Bellingham notable. Lo de Bellingham es una locura. Vamos a ver qué pasa ahora con la fecha FIFA. A mí me cagan estos padres. A mí me cagan la fecha FIFA también. Horrible. Y aparte los partidos que tienes de fecha FIFA son culerísimos. Sí, claro. Son culerísimos. México va contra Ghana, ¿no? O Alemania. Bueno, no sé, güey. Contra los dos, creo, ¿no? Sí, creo que los dos. Sí, pero este fin... Alemania es octubre. Sí, gana. Sí, es ahorita. Pues ya están, papis. Ya quedó, papis. Aquí hay nuevas playeras de Necesito Unlock. Se las van a llevar ahorita a Messi y Güero. Este... Pongan en los comentarios qué más quieren ver de nosotros. Háganos preguntas. Sería chido que la próxima vez contestemos preguntas de la bandita, de todo, de deporte, de todo, papis. Así que esto fue mi segunda chamba, video podcast, NFL y soccer, papis. Yo soy AJ Bauer. Despídanse, papis. Pics del Güero en todas mis redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. Pasen a seguirnos. Y pues la mía... Yo parezco como Sir Jaime Romero en todas las social networks. Vayan a seguirme. No subo mucho contenido, pero a veces estoy echando desmadre, ¿no? Aquí estás. Me estoy echando desmadre. Gracias por todo, papis. Nos vemos en el siguiente.